¡Feliz aniversario! Monte Carlo Televisión, Canal 4 de Montevideo. ¡Feliz aniversario desde estas calles porteñas, desde su gente! ¡Desde la labor diaria de acortar distancias, haciendo una televisión mejor! ¡Que desde esta vecina orilla, desde nuestra fe en el futuro, llegue el abrazo fraterno y el saludo sincero DLS 85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires.